¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Trabando frente, los zombies están para entrar y no es una visita de cortesía. ¿Tienes un favor, Emmond? Buena fortuna, Frank. Y saludami, Fontana. D'accordo. Devo encontrar las recetas de Barnaby. Segundo Brad, son custodita en una cámara de seguridad. Daré un ojo en el giro. Wes, he interceptado un otro rapporto de Vic. Sentimos. Frank è tornato a Willamette. E, sorpresa, ha sempre la solita faccia da schiaffi. Lo ammetto. Per un istante sono stata lieta di rivederlo. Ho pensato, era ora. Insieme faremo progressi. Ma quando vedrà in che condizioni versa la popolazione, lui... Ah, lasciamo perdere. Che va dal diavolo. Che ne dici di stabilire il silenzio radio? Solo per un po'. Come preferisci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mal! ¡Optima! ¡No! ¡Gragnello travestito da lupo! ¡No! ¡Pero beso que ya nos предложimos! ¡No! La resistencia es un fattor clave. Son en grado de soportar el dolor y pueden trabajar más a largo y más intensamente. Son en grado de soportar el dolor y no tienen sensibilidad, así ignoran las heridas. Perdenan las artes como si eran pequeños. Y como los pequeños, los pequeños, tienen el peso. No es muy conveniente. Una struttura di ricerca, eh? Forse ispirata al lavoro del compianto dottor Barnaby? No c'è cavia migliore di una cavia viva. Ciao, anerotolo. Comandante Fontana ha verificato tutti i progressi del Project Saturn. Non c'è il destinatario. Ovvio, sarebbe troppo facile. No c'è il destinatario. No c'è. No c'è il destinatario. No c'è il destinatario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.